¡Hola, hola! Muy buenas tardes, aquí estamos una vez más en Cocinando con Priscila. Este día voy a hacerles un mole de pollo y ahorita en estos momentos les voy a presentar los ingredientes que yo voy a necesitar para este mole, ok? Bueno pues vamos a empezar por presentar el pollo, aquí tengo el pollo, son 3 libras de pollo, ok? Tengo un pedazo de cebolla, dos hojas de laurel, un diente de ajo y aquí tengo ya el agua hirviendo para hacer el proceso del pollo, de cocer el pollo, ok? Entonces vamos a iniciar por mezclar el pollo, voy a echar la cebolla, el ajo, dos hojitas de laurel, el pollo, entonces aquí vamos a poner el pollo, ya tengo el agua hirviendo con sal, entonces, ok? Vamos a poner a cocinar el pollo, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar que se procese, este coce el pollo, ok? Bueno, pues entonces ya voy a seguir con el siguiente procedimiento que voy a necesitar con los siguientes ingredientes, perdón, que voy a necesitar para este mole. Bueno, vamos a empezar por mostrar un virote, aceite, una tortilla, galletas, galletitas, un tomatillo, un chile, un pedazo de cebolla y un jitomate, ok? Chile guajillo, ya lo tengo aquí limpiecito, ya lo tengo limpiecito, chile guajillo, chile pastilla, aquí tengo chile pastilla, ya también está limpio, verdad? como ustedes ven, está limpio, aquí tengo chile negro, que es lo que vamos a necesitar para este, este procedimiento del mole, y aquí tengo pasas, nueces, vamos a necesitar nueces, almendra, como ustedes ven, almendra, pasa y nueces, un pedacito, un cuartelón de canela, la mitad de un chocolate de chocolate, yo estoy usando el chocolate abuelita, ok? aquí pimienta gorda, dos hojitas de laurel, cuatro clavos de olor, cuatro clavos de olor, y pimienta negra, de bolita chica, ok? esta es pimienta dulce, perdón, ok? pimienta dulce de la gorda, cuatro dientes de ajo, ajonjolí, ajonjolí, aquí tenemos también ajonjolí, media taza de ajonjolí, y por último, una cucharadita de nor suiza, ok? vamos a seguir con nuestro procedimiento de los ingredientes para el mole, vamos a mezclar, aquí tengo una cazuela caliente, le voy a mezclar aceite, ok? y vamos a empezar por ingerir y tostar todos los ingredientes, que viene siendo, vamos a dorar el chile, no tiene que quedar muy, hay que darle vuelta bastante, aquí tengo ya una, una, un sartén con agua, para aquí estar ingiriendo el chile, lo que vaya dorando, todo lo que vaya dorando, vamos por sazonar ahorita el chile, ok? que no se nos queme, porque si no se amarga, aquí eché el chile pastilla, estoy sazonando chile pastilla, ok? vamos a retirarlo, porque no, no, no queremos que se nos, que se nos tuesta, se nos queme, y vamos a retirar el chile pastilla, y vamos a darle inicio al chile negro, ok? aquí estamos dorando el chile negro, también, hay que darle vuelta, para este tres libras de pollo, yo utilicé cuatro chiles pastilla, y dos chiles y medio de chile negro, cuatro chiles guajillo, también fueron cuatro, ok? bueno, vamos a retirarlo, vamos a iniciar con el chile, ah, aquí me quedó el otro pedazo, por eso no, me salió, ok? con el chile guajillo, vamos a seguir el procedimiento de dorado, todo tiene que ir doradito, ok? y lo voy a estar mezclando yo aquí, para que se me aguadie, y al tiempo de molerlo, no se nos haga duro, no esté duro. bueno, vamos a seguir con el procedimiento, como ustedes ven, dorando el chile, el tomate, un tomatillo, un tomatillo, y la cebolla, la mitad de una cebola, ok? todo esto lo vamos a sazonar. pues aquí estamos dorando ya la tortilla, vamos a mezclarlo aquí, vamos a dorar el birote, bueno, ya estando el birote, vamos a seguir con las galletas. es la mitad de las galletas de una, de un sobrecito de galleta, ok? vamos a continuar aquí dorando. voy a poner un poquito más de aceite. estamos dorando aquí las, y aquí que se nos vaya mocando todo. estamos dorando las galletas, como ustedes ven, bueno. ya estando doraditas las galletas las vamos a ingerir por donde tenemos todo. ok, ahora procedimos con la almendra, la nuez y las pasas. la retiramos, una vez cocinada, la retiramos a donde mismo, a todo el sartén, donde tenemos todo lo demás. seguimos con el laurel, clavo, pimienta y pimienta gorda. ok, vamos a tratar de sacarle, porque esto suele quemarse, entonces lo vamos a dejar fuera de la luna, con lo caliente que quedó de aquí. aquí está, porque eso se cocina más rápido. los 4 ajos, vamos a cocinar aquí los 4 ajos. me quedó un clavo de olor. me quedó un clavo de olor. mezclamos el chocolate, y el, la canela. vamos a sazonar, el chocolate suele sazonarse más rápido. le vamos a mezclar. entonces aquí, ya está esto, la canela. ya está dorada. y vamos a seguir con el procedimiento del ajonjolí. el ajonjolí no le vamos a dorar con el aceite. ahora el ajonjolí, vamos a mezclarlo, a dorarlo. sin aceite, ok. ese no se da, no necesita aceite. le vamos a poner fuego lento, para que no se nos queme. si no, no sale a malo. bueno, lo que es la fonjolí se nos está dorando. yo voy a mezclar aquí. vamos a moler en el molcajete. ahora sí, vamos a moler lo que viene siendo, la canela. todos los ingredientes, miren. el ajo. la pimienta, clavo de olor. lo vamos a machacar aquí. ok. entonces, ya es el ajonjolí. ahora vamos a machucar aquí, lo que viene siendo el ajo, la canela, la mostaza, este, clavo de olor. vamos a darle aquí una, una machacadita. yo lo voy a moler de esta manera, yo lo voy a hacer de esta manera, verdad. la pimienta, y todo lo demás. ok. el clavo de olor, pimienta gorda, pimienta negra, y, y, ya estando machacado, le voy a poner, dos cucharaditas de azúcar, que se me había pasado, mencionarlo, pero aquí ya lo tengo. yo lo voy a mezclar aquí, en las dos cucharadas de azúcar, las que estoy mezclando, para que agarre bien el sazón con todos los ingredientes. pero si ustedes quieren echárselo, cuando están ya poniéndolo en el sartén, este, está bien, no pasa nada. ok. yo como, yo a mí me gusta hacerlo de esta manera, ponérselo aquí, molerlo todo junto, en este, en el molcajete. ok. bueno, pues ya tenemos aquí esto molido, ahora que vamos a hacer, lo vamos a mezclar, en donde detenemos las cosas remojando bien. ya va a estar bien mezclado, todo bien mezcladito. bueno, pues aquí está. ok. ahora seguimos con el ajonjolí, vamos a moler el ajonjolí también. vamos a mezclar así. Bueno, entonces ya tenemos todo esto listo. Para poner el sartén también, donde vamos a cocinarlo primero, lo vamos a moler, vamos a mezclar lo que viene siendo chile, un poco de agua, aquí vamos a moler ya todo, vamos a mezclarlo. Gracias. Bueno, pues aquí tenemos nuestra cazuela ya calentando. Entonces ahora le voy a mezclar un poquito de aceite y vamos a que se caliente. Para saber que está todo bien procesado, vamos a ponerle cebolla, ¿verdad? Vamos a sazonar aquí, como ustedes ven, voy a sazonar yo la cebolla y así asegurarme de que este está listo. Con aceite. Si ustedes quieren, pues como ustedes ven, miren, yo ya aquí tengo mi mole molido, todo mi procedimiento que utilicé, ya lo tengo aquí molido. Y lo vamos a, ahorita lo vamos a mezclar aquí. Yo si le voy a poner, lo voy a colar, si ustedes no quieren colarlo, está bien, no pasa nada. Yo lo voy a poner, aquí nuestra cazuela ya está lista, como ustedes ven, ya está lista, ahora voy a mezclarle el mole. Ok, aunque lo voy a checar si no quedó mucho aquí el procedimiento, porque le vamos a echar el mole poco a poco, poco a poco para que no se nos, no se nos haga bola, ¿verdad? Bueno, entonces yo lo voy a hacer de esta manera. Ustedes lo pueden hacer de la manera que ustedes se sientan más a gusto para el procedimiento. Ok, como está mezclarle, yo le voy a poner, caldito de pollo, ok, le voy a poner caldito de pollo, para que se dé más bien el procedimiento, o sea, además viene el molito. Aquí está. Está soltando un aroma estandroso, la verdad, eh. Entonces, aquí estamos haciendo este procedimiento. Que sí quedó bien, miren, bien molido, pero igual yo lo voy a colar, igual yo lo voy a colar, ok. Lo voy a hacer bien. Pues aquí ya está nuestro mole, ya está listo, lo vamos a estar meneando constantemente para que no se nos, no se nos haga bola, ok. Bueno, entonces, aquí tengo la cucharadita de nor suiza, que es la que me hizo, falta ponerle, aquí, vamos a echarle el nor suiza. Las cucharadas que le eché de azúcar es para que no salga tan negro el mole, no quede tan negro, ok. Aquí vamos a mezclarle, listo. Y ya lo vamos a procesar, para que hierva, ya estando listo, ya le voy a, a mí me gusta mezclarle el pollo adentro. Los que no le quieran mezclar el pollo adentro, está bien, lo pueden hacer aparte como ustedes gusten. Es opcional como ustedes les gusten, ok. Bueno, pues aquí ya estamos con el final de nuestro guiso del pollo el mole, ok. Ahora le vamos a apagar a la resuelta, le vamos a destapar y vamos a servir una porción para probar que tal quedó, ok. Yo me voy a servir una alita, como ustedes ven, me voy a servir una alita. Este mole yo lo voy a acompañar con un arroz rojo, ok. Pues aquí está nuestro mole. Y lo voy a retirar de aquí porque si no se va a recetar. Bien. Bueno, pues como ustedes ven, aquí está. Ahora vamos a probar a ver que tal quedó este mole. Está delicioso, delicioso de verdad. Otra probadita, como ustedes saben, yo no soy de una probada, soy de dos. Bueno, esto quedó sabroso. Bueno, si te gustan mis videos, suscríbete en Cocinando con Priscila y regálame un like. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.